Se acabó. Ya sabes que si Claudia Sheinbaum llegó, llegamos todas. Ay Dios. Oye, y esto... Señor Arenas. Estaba viendo una pregunta que me llamó la atención. ¿Por qué los jóvenes no quieren tener hijos? Ayer estaba leyendo el reportaje ese que me llamó la atención. ¿Cómo saca cuenta? Sí, dicen que en el 1960 el promedio era 3.3 hijos por pareja. ¿En los 60? Sí, en los 60. ¿En las ciudades? Porque en los ranchos era de 10. ¿De 12? Sí, porque mira, por ejemplo, en mi caso, mi mamá tuvo 8 hijos, tenía 7 hermanos. Y los nietos de esos 8 hijos tienen nomás 4 nietos. Y ya párale de contar porque ya no van a ver más nietos. Si 4 de 8, somos 4 nietos de toda la problema. ¿En tu caso cómo es? Igual la misma, mis papás tienen muchos hermanos, nada más mi generación son de 3 hijos. Y la generación que desciende de mi generación es de 1, 2, a lo mucho. Pero la generación que viene... ¿Qué dicho nada más tiene un hijo? ¿Sí? Con cada pareja. Con cada pareja. Ah, caray. Con cada... Si son 10 parejas. ¿De uno por pareja? Ah, sí. Fíjate, Glenda, en el 2024, el promedio por hijo que puede tener una pareja es 1.10. O sea, 1 y el otro... Y el punto 10 es una mascota, Rolando. Sí. O el punto 10 es la práctica que hacen para tener el hijo. No podemos comparar un 2.024 a un 1.964 y ni siquiera a un 1.000... A un 2.000 incluso. Exacto, a un 2.000 o a un 1.900. Antes, Rolando, el tener hijos pues era dos cosas, o era para trabajar o era carne de cañón para las guerras. El que tenía muchos hijos era porque se ponían a trabajar en las tierras, al final de cuentas se repartían las tierras y cada quien tenía sus terrenos y era una manera de vivir. Ahora, con la civilización, la modernización, la creación de las grandes ciudades y todo eso, Rolando, pues es imposible tener ese modelo de vida. Y agrégale que viene, que la vida es tan costosa, Rolando. Hernán lo dijo ahorita... Sí, la crisis económica está tremenda y los jóvenes no quieren tener hijos por la crisis económica. Así es. Y la crisis climática también. Las crisis económicas y también la vida tan acelerada que tienen el día de hoy, ya no tienen tanto tiempo para dedicarlo al hogar y les da muchísimo miedo la responsabilidad que implica a una criatura. Oye, hay países donde están preocupados, en Corea del Sur, Pupín, en muchos países están preocupados, les están dando hasta incentivos económicos. Hay ciudades en las que les pagan incluso a los extranjeros por ir a poblar las comunidades. Sí, hay una película buenísima que se llama, de española, comedia barata española, se llama Lo Nunca Visto, o lo... no sé cómo... Lo Nunca Visto creo que se llama con Carla Manchi. Ajá. Este... No hay no manchi. No hay no manchi. Es este... sí, es... ¿Clara Manchi o Manchi? Ahorita lo voy a decir cómo se llama. Lo Nunca Visto se llama donde llegan cuatro o cinco afroascendentes a un pueblito que estaba a punto de recibir cero dineros por parte del Estado porque le iban a desaparecer. Pues ya no había seguridad, ya no había presupuesto para mantener a veinte personas del poblado y llegan cuatro personas afroascendentes y pues es la revolución. Llegan cuatro personas de color a un pueblito que está enterrado, olvidado en España y pues arma una revolución. Primero les tiene el miedo, ya después los van descubriendo y al final terminan casándose ahí para crear una población más grande y que le llegue el dinero para la seguridad, dinero para la salud y dinero para la iglesia. Y terminan poblando todo aquello, ¿no? Así es. Y termina el... ¿Con cuántos termina el final? No, bueno, pues juntan las personas necesarias para que el presupuesto del Estado siga teniendo ese municipio. Lo Nunca Visto, creo que se llama la película. Así es, pues es interesante, pero la vida real sucede, ¿no? Sucede, la verdad, y hasta la UNAN hizo un estudio y los jóvenes contestaron, no queremos hijos por los problemas que tenemos económicos, porque no vamos a tener casa, por la crisis climática. La verdad que es preocupante pensar que el país... Mira, Rolando, hay dos cosas. Por ejemplo, los más desafortunados tienen bastantes hijos porque por la falta de educación sexual. Sí, así es. Y la falta de planeación sexual. Por eso la importancia de la educación sexual en todas las escuelas públicas. Y los ricos... No, con la educación sexual de mis hijos no te metas. No, al contrario. Con eso me meto yo. Ahora, y ahora tienes a los ricos que pueden mantener, como la Bracamontes, que pobrecita me parece que es violencia. Pero ella lo hizo por tener un varón. Rolando. Que tiene cinco hijas, pero está esperando al varón todavía. Pero, oye, es preocupante, Rolando, que una mujer... Es su misión total. ...tenga más de seis hijos, Rolando. O buscar el varón. Oye, la exconductora de Ventaneando, ¿cuánto tiene? También cinco. Inés Gómez Montt. Inés Gómez Montt. Cinco, se me hace un poco. Se me hace que son más. Sí, pero porque han salido triates y... De su otro matrimonio. Sí, pero han salido... ¿Pero han salido todos? A lo mejor cinco con todos. Cinco con todos. Pero es que tiene triates, hermano. Es que esa es otra cosa. Terminan embarazándose arriba de los cuarenta años, cuarenta y tantos años, y se someten a un tratamiento, y todos los tratamientos son multi embarazos. Ah, sí. Como estaba viendo que Galilea Montt. Montt. Se está preparando para tener otro hijo. A sus cincuenta. ¿Qué tienes contra las de cincuenta? No, para nada. Para nada. La prima de una amiga va a cumplirlos. No me voy a salir con que te vas embarazando. Pues pudiera ser, Rolando. Me andan dando ganas. Si la Galilea puede. Si la Galilea llega, llegamos todas. Ay, Dios. No se embaraza uno, no se embaraza. Tiene cincuenta y un años Galilea. Mira, yo no tengo ningún conflicto con... También yo no, con la edad no, pero... No tengo ningún conflicto con que una mujer se embarace. De hecho, es un derecho humano. Es un derecho humano el embarazo. No como tus amigos, los dictadores de Latinoamérica, como Jair Bolsonaro, el Pinochet, que castraban bioquímicamente a las comunidades indígenas para que no se reprodujeran. Fíjate nada más. Qué barbaridad. Está bien, yo tengo... La mujer tiene el derecho a embarazarse, pero a los cincuenta y un años... Mujer, ¿qué haces embarazándote a los cincuenta y un años? La libertad que esto ya implica cuando llegas a una edad en la que ya definitivamente estás por gozar muchas cosas que a lo mejor no te permitiste por estar, no digo sumida, pero sí entretenida o dedicada a ser y formar la familia. ¿Qué hace Al Pacino teniendo un hijo a los ochenta y cuatro años de edad? Sí, sí, la verdad, lo de Al Pacino se pasó de la roya, la novia tiene veintitantos años. Ahí fue no planeado porque supuestamente... No planeado por Al Pacino, la novia sí. Bueno, supuestamente él siempre se había asumido como infértil y por eso le hizo la confianza tantas décadas. De repente dio el chipote, incluso se podía hasta pensar... Milagro. Que le ayudaron. Que le ayudaron. Por eso te digo milagro. No, pero ya se hizo la prueba de ADN y es de Al Pacino. Fíjate, miserable todavía expone a la paternidad. Oye, ¿y quieres que le pase lo que a Mayela, Luis Enrique, Guzmán, tener un hijo de seis años, de cinco? ¿Qué manera tan ruin y baja pedirle la prueba de paternidad? ¿Y cómo justificas lo de Mayela y lo de Luis Enrique? Ay, pues que ellos, los dos son unos vivichos. Estamos hablando del hijo de Silvia Pinal. Andaban tras la herencia y eso era lo que querían. Sí, Luis Enrique adoraba al niño y Alejandra Guzmán lo adoraba también. Ni tanto lo adoraba porque lo abandonó antes de la investigación. Así es. No, es que se enteró. Es un miserablito también, ¿eh? No, es que se enteró por donde no debía, de cosas, de Mayela. El amor es el amor, Rolando. Así, no tenía nada que ver su relación papá e hijo antes de saberlo de la prueba de paternidad. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con él. Bueno, en lo que no estoy de acuerdo es que si anda paseando en patineta, semejante betarrón en patineta. Ah, caray. Dios mío. Me disculpas, pero tú cuando compras una patineta, Rolando, te dice recomendable de tres años hasta 99. ¿Cuál es el problema? Yo no he visto gente de mi edad pasear en patineta. ¿Cómo se llama este? ¿Qué tupano tiene tu edad, Rolando? Sí. No, pero yo lo vi en patineta. Rolando. Digo, no puedo creerlo. Aquí ya mezclamos todos los temas. Una persona, un adulto mayor, Rolando, o una persona adulta puede utilizar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Aquí en México, la generación de Rolando, pasando los 50 años, te puede subir. Te voy a llevar a Copacabana. Te voy a llevar a Copacabana, donde los adultos mayores de 60, 70, andan en motopatines eléctricos. Como si nada. Ahí ves a los jubilados de 70 años arriba, porque allá tienen ciclovías, ¿no? Entonces, ahí se suben a la eléctrica y andan como si nada. ¿Cuándo me llevas para prepararme? Vámonos en carnaval. Sé que solo me agarró un patín aquí en el malecón. Sí, no, es que... Además, Rolando, ¿qué no te acuerdas? Que desde que éramos chiquitos desde tu abuela en patines. O sea, desde entonces te subían los patines las abuelas. No, la verdad, yo repruebo... Oye, repruebo... Una persona mayor tiene preocupaciones más graves que andar en patineta. Él no tiene la vida garantizada. Se va a quedar con parte de la adherencia de Silvia Pinal. Y no va a trabajar. Y nunca ha trabajado. Tiene pensión de mamá. Así es. Regresando a los hijos, Rolando, es muy difícil tener un hijo ahorita, Rolando. Es un sacrificio espantoso. Sí, yo sé que es un sacrificio. ¿Sabes? Porque han lucrado con un derecho, que es el derecho a procrear. Oye. Nos han enseñado tu generación, Rolando, más que nada tu generación, a que debemos de sacrificar nuestra recreación y nuestro desarrollo profesional por los hijos. Tú cuando naces, Rolando, tienes derecho a una vivienda. Es carísimo sacar una vivienda. Tú cuando naces tienes derecho a un salario y un trabajo digno. Son miserables. Que te alcance para una canasta básica. Exacto. Tu salario te debe alcanzar para comer, para vestir, para vivir y para recrearte. La recreación no tiene por qué estar peleada con tu salario, con tu modo de vida. O sea, yo no voy a tener un hijo, pero voy a sacrificar esto. No. No tiene por qué ser un sacrificio. No, las mujeres no tienen por qué sacrificar su carrera profesional por tener un hijo. ¿No? Fíjate que ayer hablé con mi... No, 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 sí me llamó la atención. Ayer me llamó la atención de mi hijo, el menor. No tiene familia. Entonces me sale muy campante. No tiene familia. No quiere tener hijos. No quiere tener hijos. Me salió con que... Te dijo que no. Sí, dice, no, no quiero tener hijos, ni mi pareja tampoco. Dice... Ay, hijos míos, no oigan eso. Yo quiero ser abuela. Sí. Voy a ser una abuela bien divertida. Pues lo vas a cuidar tú. No, 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 no. Una cosa es que quiera tener hijos para verlos. ¿Tú los vas a mantener? Bueno, pudiera ser un poquito. Pues respeta a tus hijos. Les voy a... No, yo quiero nietos. A ver, todos escúchenme. Por favor, quiero nietos. Y me sale muy campante... Sí vas a tener nietos. Yo creo que... Me sale muy campante que en noviembre se va a ir a París, a Roma y a Barcelona con la pareja y que ningún... Ni él ni ella quieren saber de hijos. Qué padre. Qué vida. Me quedé pensando, qué horror, pero pues si quieren vivir así. Pues eso. Pues también yo pienso igual que tú, Rolando. Yo sí quiero nietos. Tengo ahorita una perrita que es la hija de mi hijo y su novia, pero yo quiero de 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 veras. De de veras. Yo no cuido perritos, yo sí cuido nietos, pero un ratito nomás tampoco es de que me voy a quedar en la casa cuidándole. Luego mis conciertos. Luego, sí, ¿qué va a pasar con tu vida frívola? Mi vida... Tu vida libertina. Mi vida social y encantadora. Frívola tu Shakira, que la canija se quiere cobrar lo que pagó de... tu impuestos en España, se lo quiere cobrar con nosotros en Latinoamérica. Altísimo los boletos. Altísimo los boletos. Qué bárbara. ¿Quiere seguir facturando? Las mujeres facturan, dicen. Mira qué chistoso, Latinoamérica va a pagar su deuda en Hacienda. ¿Y dónde va a ir ese dinero? A España. A España. A la bolsita de Shakira. Y de España, Rolando, lo debe el dinero. Acuérdate que debe por los impuestos. El dinero de nosotros, otra vez, la historia se repite. Sí, o sea. Ahí vamos, ahí vamos a rendirle cuenta a los españoles otra vez. A los españoles, fíjate nada más. Nuestro dinero va a ir al fisco español. Nos va a quitar Shakira el dinero a los latinos para ir a pagar a España lo que deben Hacienda. Ni me andes mandando a cumplir el concierto, ¿eh? Pues la gira que se llame La Malinche, entonces. Oye, y Eduardo Verástica y la volvió a hacer en Telemundo, volvió a hablar de la Wendy Guevara, volvió a... No de la Wendy, habló de Wendy Guevara. Bueno. O le digo like, o le digo él, y de todas maneras me regañas. Entonces, por fin dime cómo le digo. Rolando, ¿cuándo te he regañado? Dile, Wendy Guevara. ¿Cuándo te he regañado? Contexto, ¿qué pasó? Pues el idiota se presentó en un programa de televisión de Chisme y Pega, de Corre y Pega, no sé cómo se llaman, donde lo cuestionan acerca de lo que dijo en redes sociales de que había ganado otro hombre la Casa de los Famosos. Ganó Wendy Guevara y segundo lo ganó Mario Benzal. O sea, no podemos darle reflector a una persona que ejerce violencia, transfobia. ¡Es un vato! Dijo. No, y todavía, no. Sí, le dijo, ¿a dónde va el ginecólogo o va al urolólogo? Es grotesco, es grotesco la verdad. Y me parece raro porque es una persona de fe. A mí siempre me ha parecido raro. Es una persona que está en la vibra con Jesucristo y con la iglesia y el amor. Y antes de su vibra con Jesucristo, hola, tiene una vida bastante alocada. Copín, pero el problema es que tiene pene, ¿cómo justificas eso? Tú, Rolando, no debes de preocuparte ni justificarte. Las mujeres no tienen pene. Hay mujeres que tienen pene, Rolando. Las personas hermafroditas. ¿Cómo solucionas eso? Bueno. Quiero que sepas que aquí en México, porque luego empiezan a sacar que en la India, y efectivamente en la India, hay partes de la India que reconocen un tercer género, Rolando. En México, en el Istmo de Tehuantepec, las mushes. Creo que hoy se estrena una serie. Una serie, sí. Una serie mushe. La mushe. ¿Cómo se llama? Mushe. ¿Cómo te digo? Mushe es como tal. ¿Ah, sí se llama? ¿Cómo tal? Sí, así es como tal. Hoy se estrena junto con la de Gael García y Diego Luna. Y aquí, entre tiempos prehispánicos, antes de que llegara la colonia, se reconocía a las mujeres el tercer género, Rolando. O sea, no es algo nuevo, no es un invento. O sea, no, no, no. ¿Es una moda? No, no es una moda. Nadie dijo, nadie se levantó en la mañana y dijo, yo voy a, yo voy a querer ser un tercer. El género al tercer género. Voy a inventarme. O sea, no es un invento, Rolando. O sea, que Eduardo Verástegui no vibra con Jesús, no vibra con el rosario que nos hace rezar todos los días. Ante todo, una religión que no es lo mismo que la espiritualidad. Oye, y yo. Y fanatismo. Y fanatismo. Aquí hay una pregunta. Wendy Guevara dijo que quería publicidad y no se le iba a dar. Ah, que me gustó los comentarios. Sí. Muy lista la Guevara. Sí. No se la voy a dar, dice, y me duele que piense así. Porque hoy Eduardo Verástegui sí necesita publicidad, Wendy. Y quiero decirte que todo mundo se lo acabó en redes. Por supuesto. Todo mundo se lo acabó. Es un ridículo lo que dice. Bueno, sí hay mucha gente que piensa como él y son los que van a votar por Donald Trump. Él debería ser considerado traidor a la patria. ¿Cómo es posible que le esté llevando la carrera a Donald Trump? A Donald Trump para ganar afectos hispanos con las amenazas que ha vertido contra México. Ya le está diciendo a las compañías de Estados Unidos que tienen inversiones en México que les va a cobrar aranceles del 200%. 200%. O sea, eso es comunismo. Eso es socialismo. No acusa a Kamala Harris de socialista y comunista. Dime una medida de amenazar a los inversionistas de su país. Si invierten en otro con cobrar aranceles. Eso no es comunismo. No es socialismo. Oye. Y quiero decirte que va arriba Kamala Harris. Con tres puntos va arriba de Trump. Es muy poquito. De Trump. Sí, 46%. Porque los democráticos de Estados Unidos que tienen, ellos sí pueden señalar la democracia de Latinoamérica y de otros países. Pero su país no es para nada democrático, no es voto uno a uno. Esos tres puntos que tiene de diferencia el voto colectivo, colegiado. Se va a disolver. Lo puede disolver. Y ganar Donald Trump. La cuestión electoral está hecha para que más veces gane el partido republicano. Más veces ganen los blancos, pues no lo quería decir así. Pero es real. Pero así está hecho. Así está. Es muy probable. Vamos a tener que esperarnos hasta el 5 de noviembre, creo. Tendría que tener unos 8 o 10 puntos de ventaja. Fíjate, ¿cómo es posible que un partido tenga que tener 8 o 10 puntos de ventaja para que pueda ganar? Con un punto debes de ganar nada más. Sí. Qué barbaridad, qué terrible. En una democracia. Ellos, con todo eso, está toda la libertad. Porque el voto no vale lo mismo de los negros y los blancos. No, no. No, los negros valen menos el voto. Se escucha, pero así está. Ciertos estados. Así está diseñado. Déjame explicarte nada más. Estoy de tu lado. Estoy contigo. Hay ciertos estados, hay ciertos estados de los 50 estados que tiene Estados Unidos, donde su población es, por lo general, son afroascendentes o afrodescendientes o latinos. Casualmente subo. Casualmente, esos estados, pues valen menos, ¿no? Casualmente. Qué barbaridad. Qué terrible lo que está pasando en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Kamala Harris, tres puntos, se le disuelve en el voto colegiado. Tiene que tener unos 10 puntos, así holgados, para probablemente ser la ganadora. Bueno, vamos a anuncios. Lo que usted diga, supremo comandante. Estás escuchando lo mejor de La Chorcha 89.7. Contexa.